La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que trata a sus animales. Mahatma Gandhi. El perro es un animal domesticado y uno de los compañeros más antiguos del ser humano. Existen muchas razas de perros que varían en tamaño, apariencia, temperamento y habilidades. Son animales sociales que forman parte de nuestras familias y desempeñan diversos roles. Su capacidad olfativa y auditiva desarrollada los hace excelentes en tareas de detección como encontrar drogas, explosivos o personas perdidas. Los perros son conocidos por su lealtad, inteligencia y capacidad de establecer vínculos emocionales con los humanos. El Día Mundial del Perro se celebra el 21 de julio de cada año. Es una fecha dedicada a honrar y apreciar a los perros, destacando su importancia como compañeros, animales de servicio y miembros valiosos de nuestras familias. Los perros han desempeñado roles importantes en muchas civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, los perros eran considerados sagrados y se les asociaba con Anubis, el dios de la muerte. También eran utilizados en la caza y como animales de compañía. A lo largo de la historia, los perros han sido entrenados y utilizados en el campo de batalla. En la Antigua Grecia y Roma, se empleaban perros de guerra para proteger las fortalezas y para atacar al enemigo. Durante las guerras mundiales, los perros fueron utilizados como mensajeros, para detectar minas y para ayudar en tareas de búsqueda y rescate. Los perros desempeñan una variedad de roles en la sociedad moderna. Su historia es un testimonio de la estrecha relación entre humanos y animales que ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha dejado una huella profunda en la cultura y la vida cotidiana de las personas. ¿Cuáles son las responsabilidades legales y éticas asociadas con ser dueño de un perro?